¡Diago el doctor! ¡Woo! 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 ¡Me a coló! ¡Diago el doctor! ¡Aguante! 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 ¡Aguante la que era mareva! ¡Bónese! ¡Que estemos! ¡Que estemos! ¡Que estemos! ¡Que estemos! ¡Así wey! ¡Ey! ¡Aguante! ¡Tabien pasa de verga ahi pues! ¡Aguante! ¡Me puedo digar! ¡Me puedo digar! ¡No wey! ¡Te va a partir la mare wey! ¡Aguante! ¡Obarante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está vasada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está vasada wey! ¡No para esto! ¡Está frenando! ¡Está frenando! ¡Está frenando! ¡Está bueniamo! ¡Agua wey! ¡Agua! ¡Aguante! Agárrense, agárrense, agárrense Es un vato wey El carro, el carro Si wey No lo vi we Vamos a bajarnos aquí wey No se te encuentren para mirar abajo y decir ¡Hola los pichos putos! ¡Un pichos lloroso cabrón! ¡Hay que llamarnos! ¡Papacelébrate el mundo! ¡Papacelébrate el mundo! ¡Papacelébrate el mundo! ¡Agrárense, agárrense! ¿Por qué wey? ¡Papacelébrate el mundo! ¡Papacelébrate el mundo! ¡Papacelébrate el mundo! ¡Ven, ven, ven! ¡Van a ver! ¡Ven para acá! ¡Papacelébrate, chaval! ¡A la verga! ¡Aquí trabaja mi vieja wey! ¡Aquí trabaja mi vieja wey! ¡Volpéate, volpéate! ¡Sí wey! ¡Sí wey, vaya! ¡Esa es la oficina de él wey! ¡Esa que está ahí sí! ¡Esa que está aquí! ¡Papacelébrate el mundo! ¿Nos la vamos bien? ¡No wey! ¡No me voy a hacer más pa villera! ¡No! ¡Papacelébrate el mundo! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Una placa juntos! ¡Vamos! A la época Ubrero… A la época para la película ¡Grabi, grabi, grabi, que no te va a caer el foto! ¡Todo bien! ¡Está grabando, güey! ¡Eres que estoy curado, güey! ¡Ahora, pues tú! ¡Woo! ¡Arguen, arguen, arguen! Agállense ¡Loto! ¡La segunda vez que me voy! Sí, ahorita ¿Dónde vamos? ¡No, no, 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 no! ¡El estación! ¡La Seguridad! ¡El estación de Seguridad! ¡Los están estas apapolas! ¡Se encuentren, güey! ¡Los fuentes! ¡Los fuentes! ¡Vamos el caos! ¡Mámonos para acá! ¡Mámonos para el caos! ¡¿Dónde van? ¡¿Dónde van? ¡Vámonos para acá! ¡Mámonos para acá! Ya Ya ¡Agu Zone! ¡Aguace! 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 Elena me está, güey el viejo ¡Eh! ¡¡Yribe European! ¡Eeehh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Qué pasa está tan mundiales y contord는데요! ¡Pero que no te lo... ¡Ajúrate, apúrate! ¡Vamos a la circulación! ¡Nosotros somos pendejos, wey! ¡Vamos a la circulación! ¿Qué dices, wey? Se van a subir los masones, nos vamos a ir hacia abajo ¡Nos vamos a ir a subir! Aquí estamos en otra de los carriles del tren adentro Estamos siempre fuertes, no se culo ¿Cómo? Estamos siempre fuertes, pero no vamos a sobrevivir ¡Eaah! ¡Ah, eso era todo, wey! ¡Vamos, corre! Estamos llenando el pantalón Se quita el cinto ¡Vamos muy lejos, no, cabrones! ¡Eh! ¡No, está muy lejos, wey! ¡Eh! ¡Está muy lejos! ¡No, o sea, no! ¡Están tirando piedras los pendejos! ¡Están tirando piedras! ¡¿Qué?! ¡Estrucha, Edre! ¡Estrucha, wey! ¡Oh, puta merda! ¡No, no le pases, wey! ¡Estrucha, que tiene fuerza! ¡Púrate, Edre! ¡Estrucha, que tiene fuerza! ¡Púrate, Edre! ¡Vamos a... ¡Pendejarse! ¡Pendejarse! ¡Joder! ¡Qué buenísimo se ve! ¡Venamos con la cinta ¡No, no temos un pendejo! ¡Pendejarse! ¡Pendejarse! ¡Ja, a ver, espectro! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vente, güey! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Ya sé, güey! ¡Estoy bien! ¡Y el pantalón, güey! ¡Me lo volteé a la verga! ¡Guaya! ¡Escucha! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Una boca! ¡No te asiste! ¡No pate en eso, güey! ¡Ven a la verga! ¡Ven a caer, güey! ¡Ven a caer! ¡Haca verga el botón, qué chilo! ¡Claro! 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 ¡No te vas a caer, güey! ¡No te vas a caer! 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 ¡A la verga que alto huelvao hoy! ¡A la verga que alto huelvaoy! Quedan por aquí... ¡A la verga que alto huelvaz de pendantca! ¡Vamos! Puta verga, que vamos a hacer wey? ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! Vamos a irnos a la cima ¡Eh! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Vamos a irnos a la cima! ¡Woo! ¡No nos vamos a partir y vamos para allá guaranesto! ¡No, no esperas! ¡Vamos a ir wey! ¡Sí, y ya! ¿Por qué wey? ¡Suscríbete y activa la campanita!